Buenos días, me llamo Paula, este es nuestro segundo proyecto, Only Hamburgues, y esperamos por usted. Buenas tardes, mi nombre es Paula, este es nuestro segundo proyecto, Only Hamburgues, y esperamos que lo disfrutéis mucho con nuestra presentación. Buenos días, mi nombre es Claudia, tengo 13 años y yo en Murcia. Hello, my name is Antonio, I am 13 years old, I live on the rata. Alimentación, ¿qué sería una comida sana para adolescentes? Pues como bien sabemos, la adolescente de esta línea era en la que prueban todo, es decir, cosas no sanas, como por ejemplo vivir a poner alcohol, fumar, etc. Por ello, es muy difícil que un adolescente se alimente de cosas sanas. Las cosas sanas para un adolescente son la fruta, la verdura, las carnes sin grasa, el pescado, etc. Los alimentos como los dulces, bollerías, chucherías, deberíamos probarlas con toda pasión. Y sobre todo, tenemos que hacer 5 comidas diarias y hacer deporte para el pasado. Ahora voy a hablaros de las grasas y los azúcares. Contienen más energía que otro alimento y entonces hay que consumirlos en pequeñas cantidades. Los alimentos, las chucherías, los dulces, etc. Las proteínas. Es importante consumir una cantidad adecuada de proteínas, bien sean de alimentos que tengan proteínas. Hay dos tipos, alimentos de origen vegetal, como por ejemplo los vegetales, las frutas, los productos lácteos, los cereales, etc. Y de origen animal, los huevos, las aves, la carne, los pescados, los productos lácteos. Luego también tenemos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la base de nuestra pirámide alimenticia. Como bien decimos, la gasolina. Y pues por ejemplo, pan y pastas, pues serían macarrones, pavetes, tallarines, de productos de bollichos y legumes, las juguillas, los garbanzos, etc. Y las verduras. Sus principales aportes están en las vitaminas, de minerales y fibras. Hay dos tipos de mezquillo. A y B. ¿Cuál es la importancia hoy en día de la anorexia? En la actualidad, los trastornos de la conducta alimenticia van avanzando a la granada amígdida, entre los que se encuentra la anorexia. Y la anorexia nerviosa es una conducta alimenticia en la cual nos vemos obesos, pero en realidad estamos hecho un palo. Para descalzar la anorexia se hace no tomando alimento y los que la toman los acomiten. ¿Qué hay realmente en una hamburguesa de mandorla? Si analizamos qué contiene una hamburguesa de mandorla, nos damos cuenta de que realmente no son buenas para nuestra salud. La carne, hay muchos mitos de qué contiene la carne, pero en realidad son de vaca 100%. El pan, tiene una lista larguísima de ingredientes, que van más allá de la harina, el agua y la levadura, que son químicos. Y a la larga pueden producirnos muchas reacciones que nos pueden sentar mal. Y además, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de las tiendas de comida rápida. ¿Qué son el sobrepeso y obesidad? El sobrepeso y obesidad se define como una acumulación excesiva de grasas en nuestro cuerpo que puede perjudicar a nuestro funcionamiento. La obesidad mórbida es una enfermedad muy compleja, ocasionada por una excesiva acumulación de peso extrema. Por eso está entre el 50 y el 100% del peso corporal ideal. Y en casos muy extremos, esta obesidad puede llegar a causar la muerte. Bueno, ahora os voy a presentar el menú de una boda romana. Como estamos hablando de los alimentos, ahora os voy a presentar qué comían en una boda romana y que los romanos no les daban importancia a los alimentos, que pues si las carnes tenían grasa, colesterol, si estaban mal cocinadas, si eran crudas, etc. Voy a enseñar un ejemplo de aperitivo. Medusas comían. Medusas y huevo con pasas, ures de cerdo, erizas de... O sea, rellenas de erizas saladas, sesos cocidos con leche y huevo, erizos con espejos. De platos principales, gamasado con salsa de cebolla, ganatiles, uva, aceite, miel, aves truco cida, lirones, rellenos de carne y cerezas, y flamenco hervido, que lo traían de África, del norte de África, para... para el alimento. Luego los potres, dádiles de sosado, relleno con frutos secos y viñones, y pastelitos africanos, de vino dulce, caliente con miel. Ahora vamos a presentar una cartulina que hemos hecho en inglés, y vamos a leer una frase. For breakfast, I drink a glass of milk, with food must be healthy and body. I like to eat feet and chips. I would like to have body pudding and dessert. Every day we must to the sport. I'm learning to make pancakes. I love eating snacks. You have to eat five meals a day. We must dinner very late. I like apple. I love strawberries and ice cream. I usually have ice cream in the summer. I don't like wet bread. I hate teach. I like watermelon a lot. Y ahora vamos a presentar en formación y en práctica. You can because of my shit. I love you one. I love maیکags. I hope I don't burn out of town, I can't so I call my grandma free. It's not just me, I'm not sure I haven't yet for example, hamburguesa con hamburguesa, lechuga con lechuga y las reglas son, si aciertas te llevas un punto, si no aciertas cambias el turno Vale, ahora os van a explicar el blog Nuestro blog se llama The Best Food Aquí está el inicio que entra otra pequeña instrucción que nos dice donde es, que es en Málaga El acondito es de buena calidad, los platos son variados Abriríamos el día 16 de abril, aunque ya ha pasado a las 25 de la tarde y esperaríamos que fuera fin y luego abajo tendríamos una pequeña introducción de lo que es a veces y muchas cosas Aquí están los ingredientes del menú muy integrario, que son la sala de la tese y la elaboración y los ingredientes Y luego, el pastel de macarrones, los ingredientes y su elaboración Y el postre, los ingredientes que necesitamos y la elaboración Vale, en otra viñeta tenemos los platos que tenemos de pleno de interráneo y los precios, y hemos hecho los de partidos por nueve Los de cuatro partidos por nueve Sí, el beneficio de todos los partidos por nueve Así hemos sacado el precio de la frecuentad del menú Y aquí, con esto, concluimos nuestro Overcome Personalmente, la conclusión que he sacado es que hay que pensar antes de salir a algún lado a comer, hay que pensar más dónde ir, a qué sitios ir y no porque puede perjudicarte más o menos a nuestra salud Y yo pienso que no deberíamos de estar tomando la comida rápida porque es mala para nuestro cuerpo y hay gente que la come todos los días y eso es muy malo Yo soy un ejemplo de que como mucha basura Sí, sí, es que a mi normal es que como mucha basura Comida basura No había basura Chuchería, hamburguesa, matona... Mira los muflitos Vale Entonces, con este proyecto he visto lo que contiene realmente la hamburguesa, la chuchería y esas cosas y a partir de ahora no pienso comer eso Me da más rollo Gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos